Para el periodo 2024-2025, la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos conformó su nueva mesa directiva, que será presidida nuevamente por el senador de la Nación, Sergio Rojas. Se conformó la nueva comisión directiva, tengo el honor de volver a presidir esta comisión, se le eligió al senador Rubén Velázquez como vicepresidente y al senador Rafael Filizola como relator, además de los miembros aquí del senador Eber Villalba y el senador Rivas, quienes son también miembros de esta comisión. Se tomó la decisión que los días jueves a las 9 de la mañana van a ser las reuniones ordinarias de la comisión. Y el próximo jueves pensamos presentar el nuevo proyecto de ley que ha sido redactado por todos los miembros de esta comisión, la nueva ley de armas, que es una ley muy importante para la seguridad del país, y que ha sido trabajado y elaborado con CODENA, que es el Consejo Nacional de Defensa, el Ministerio Público, jueces especializados del crimen organizado, los importadores de armas, también la Federación Paraguaya de Tiros, que es una federación de deporte, porque también regula esa parte. También participó la gente del Ministerio de Defensa, varias otras entidades más también que tienen interés en la ley de armas. Gracias por ver el video.